Son tres personajes en uno Entonces pues Nos podemos esperar muchos combos, nos podemos esperar Muchos mix-ups Nos podemos esperar mucho de ese personaje Sí, pues aquí vemos como empieza El equipo azul bastante agresivo Pero el rojo responde bastante bien, no se queda atrás Bastante agresivos empezaron todos O sea, es una batalla campal Sí, vemos como Odo buscando El edgeguarding De una manera temprana Contra el rojo Y no lo consigue, pero Pues veamos que puede realizar en este momento Porque está manteniendo el equipo rojo un control de escenario Muy bueno, la verdad Oye, es cierto, es rojo y yo le dije rollo también Rayos Pero bueno, uy, un up smash Por parte de JS, J Por parte de J, vemos como rojo busca Hacer el up throw, pero no va a ser suficiente Para que rollo se vaya, pero sí para matar A Ova con ese backer Y Ova buscando un up smash que no consiguió Pero bueno, ambos personajes se van a ir con eso No, porque es Charizard Y pues es un poco pesadito, ¿no? Ojo, dos forward throw Uy, y un buen edgeguard por parte de Ova Va a ser suficiente para llevarse ese stock Y bueno, por ahora vemos una Pues, una clara ventaja Bueno No, tenemos una partida, la verdad Sí, te va a ser Pero vemos como Ova estaba buscando Oh, y el spike Y ese downer será suficiente Para terminar con la vida de rojo Bastante buena por parte de Ova Sí, Ova se, la verdad Hizo una conversión increíble Con los aéreos para terminar con el downer Para poder acabar con esa stock Sí, ¿eh? Y bueno, la planta ahí Consiguiendo Este, una bola Otra bola Hay KingDD con el gordo Pero, uy, Jk con un spike Que casi hace un, este Casi lo conecta a un pi Así es Eso yo creo que hubiera matado Sí, sin problema Pero pues vemos que aún así Aún perdió la vida Ova Uy, lo va a guimper Y vamos a estar buscando Como guimper No Ok, todavía tiene una oportunidad Y ok, Ova Y el nicebacker otra vez Por parte de Ova Para poder terminar con la vida de J Y rollo Pues manteniendo El equipo rojo Una ligera ventaja Con una vida arriba Rollo, pero Y bueno, hablaste muy temprano Creo Rojo me dice No, no van a tener esa ventaja Que estás diciendo Pero pues veamos Cómo se puede seguir desarrollando Porque tenemos una partida Bastante pareja Entre estos dos Buenos equipos Y repito Demasiado agresiva Yo ven golpes Por todos lados Son personajes pesados Y muy fuertes Entonces pues yo creo Que está muy bien, ¿no? Pero pues también deben de Saber cómo defender Porque Cualquiera Cualquiera puede llevarse el kit Y matarlo Sí, sobre todo Tener una muy buena sinergia Entre ellos O sea, no estarse golpeando Y poder tener una buena Comunicación entre equipo Sí Uy, tenemos un forwarder Todavía no se va a ir Uy, no sé si el optor Hubiera matado Ok No sé Pero Ova Otra vez nos vuelve a sorprender Con el edgeguarding Que tiene Se va a ir Sí Ese side también será suficiente Para terminar con la vida De rojo Y pues gana El equipo rojo Que esto suena muy extraño Pero pues aquí lo tenemos Sí Buena partida Muy explosiva No sé si veremos algún Counterpick de escenario Algún counterpick de personaje Yo la verdad espero Que hagan un counterpick De personaje De stage, perdón Porque pues siento Que es lo que les convendría Pero bueno Es que no sé Tenemos personajes Bastante grandes Entonces no se pueden ir A un escenario tan chiquito Porque si no parecerían Piñatas los cuatro Y se van a ir A Pokémon Stadium Se van a ver grandísimos Todos esos personajes Y la stage se va a ver Sí Tenemos cambios de personaje De parte del equipo azul Que deciden cambiarse Por King Didi Y Banjo Kazooie Entonces vemos aquí Un pequeño Dito Entre los King Didi Y vemos quién será Más dominante Y vemos al DLC Más querido Por las personas Hasta ahora Que es Banjo Más icónico Prácticamente De la infancia De muchos jugadores Sí Y bueno Didi Contra Didi Gordo Contra Gordo Tenemos prácticamente Casi tres gordos Porque la bola De De la planta Pues también está Bastante grande Y pega muy duro Igual que el gordo Tenemos una bola Por parte de La piraña Y se lo va a llevar Todavía no Se lo va a llevar Prácticamente Todavía no Tiene Tiene Poco porcentaje Y es un persona Que pues pesadito Ok Backthrow Por parte de Banjo Se va a regresar Con un side beat Bastante bueno Porque pues No puede ser castigado Tan fácil Bueno Solamente con un grab Pero pues En el aire No puede ser grab Muy pocos Tienen un command grab Para poder tomarlo Pero pues Vamos aquí ¿Quién será El que le pega O le pega A rojo Y manda A rojo Hacia arriba Con un spike inverso Pues por ahora Vamos even Con las stocks Bueno hablé Demasiado rápido Pero pues Oba ya puede irse Muy pronto Si es que no tiene cuidado Si también Rollo también Ya está en un porcentaje Ligeramente alto Vemos aquí La conversión De nada Un truco A Optimus De parte de Jota Pero no va a ser suficiente Para tener Con las stocks Así es No lo mató Eso que ya tiene Mucho porcentaje Lo va a intentar Gimpear Uy Si le da Con el gordo Ese side B Muy bueno Salió Prácticamente Hasta la blast Para poder Conectarle Ese side B Bastante bueno Que le consiguió Una ligera ventaja SIS Tenemos un side B No sé si Los está desperdiciando Bueno ya se le fue La stock Ahora ya tiene 5 Pero bueno debe De apoyar a su compañero Con eso Y este Jota Pues también Decide entrar Con ese forward Para poder Pues empujar Prácticamente a todos Porque hasta le pegó A su equipo Y vemos que Pero bueno lo importante Es que no fue Severamente castigado Exacto Porque pues un shield break Te puede matar Si es que Tienes mucho porcentaje O si vas contra Bowser Contra un personaje Que pegue duro Porque vemos aquí El forward match Otra vez como termina Matando a los dos King DVDs No le importa su equipo Y también se lleva Su stock Tenemos una partida Pues un poquito pareja Favorable Hacia el equipo azul Prácticamente Y va a decir que Vamos even Bueno si es prácticamente Even Está un poquito menos Dañado el equipo azul Pero pues No es definitivo No es definitivo Pero vemos el tremendo El edge trapping Que tuvo el rojo Contra la piraña planta Así es Bueno tenemos ahí Batalla de gordos Forward smash Casi No va a ser suficiente Para terminar con la vida Vamos Como puede responder ahorita O ante esta situación Porque Y un buen edgeguard Por parte de rojo Un edge trapping Bastante Bueno que realizaron Los dos equipos Cubrieron Bastantes opciones Y nos vamos uno a uno Si nos tenemos Vamos yendo A tercer juego Entre los dos equipos Vemos un muy buen Counter pick Que tomó la decisión El equipo azul De echar un dito De echar un dito Y este Pues lo importante Para el equipo azul Es que ya consiguieron Una match Entonces eso puede Darle seguridad Para poder sacar Sacar el set Están haciendo Su respectivo Counter pick Viendo si van a cambiar De personaje De casualidad No creo que cambien Sinceramente Pero Pues bueno Ya veremos ahora Ok Al parecer Nos vamos a ir A Calos Perfecto Bueno va a ser El escenario elegido Más grande Que los dos Que hemos presenciado Así es Ya no se verán tan pequeños Esos personajes Y bueno Tenemos a Rojo Yéndose con King DDD Tenemos a Jota Que aún no ha hecho Su elección del personaje ¿Crees que se siga Yendo Banjo? ¿Crees que regrese A Ganondorf? ¿Inkling tal vez? Banjo No se quedan Con el mismo equipo Y vamos a ver Que elige El equipo rojo Al parecer se van a ir Con la misma Los mismos personajes Que han tenido Durante las últimas dos partidas Perfecto Y pues nos vamos a Calos Y vamos a ver Finalizar ya este set Con esta partida Vamos a ver Cómo concluye Vamos a ver Qué sorpresas Nos tienen estos jugadores Sí vamos a ver Quién avanza La sexta ronda De perdedores En esta ocasión Y pues qué equipo Queda ya prácticamente Eliminado Del torneo De dobles Ok Intenta un downer Bueno Lo intentó Le pegó Pero no le pegó La parte importante Aún así No sé si se hubiera muerto Porque no tenía Demasiado porcentaje Tenía un poquito Porcentaje Ahorita ya Después de todos Sus golpes Tiene apenas 12% Y bueno Uy Banjo Con esa side B Yo creo que Dejó de hacer mal Di La verdad También yo creo que Lo agarró En una posición De Di Pues un poquito Desfavorable Pero vamos a ver Como responden Porque el equipo Rojo viene Un poquito Más fuerte Que en la partida Pasada Así es Ya dijeron Ya me cansé De ser buena Honda Ok Tenemos a OVAU Cargando uno Pero sí Sí lo mató Sí generó Bastante presión Y logró Conectarlo Para poder Tener con esa Stock de Banjo Kazoo Y pues Tenemos una Pues una Ventaja ya Más clara Del equipo Rojo En este momento Así es Tenemos ahí a Banjo Banjo cubriendo Pues algunas opciones Después fue con su Compañero de equipo Tenemos aquí A la planta piraña Haciendo un neutral B Pegándoselo Bastante bien Ok Esa bola Es bastante Molesta realmente Sí es muy molesta Pero también Los King Didis También es bastante Molesta Sí el gordo Tenemos aquí El backer Como termina Con la vida La primera vida De OVAU Y vamos a ver En qué momento Pues Ok Back throw Por parte de la piraña Por parte de Jota Y hablando de la piraña Intenta hacer un downer Ahí un poquito ambicioso Pero Estuvo bien la intención Sí la intención Sí está muerto Ese backer Será suficiente Pues para llevarse Otra vida De Banjo Y mientras que Vemos a rollo La planta piraña Prácticamente Con un Con tres vidas Este En esta partida Continiendo Pues jugando De una manera muy segura Sí Uf Casi se llevan Esa primera stock De la piraña Ok Con ese side view Va a ser suficiente Side view Poderosísimo Sí rojo Buscando el dash attack Para terminar Con la segunda vida De OVAU Pero pues Ya están también En porcentajes Bastante altos Y con vida Ya con escasas vidas Banjo No tiene mucho Que entró Al escenario De nuevo Ya vemos Como tiene Un 90% De daño Y pues Ya es su última vida Esto ya puede ser Algo muy controversial Para esta partida Al equipo azul Y pues El up smash De la piraña Es bastante Bastante También el up throw Y bueno Tenemos ahí Intercambio de stocks Solamente lleva la ventaja El equipo rojo Por un stock Nada que no se pueda ganar Sí Nada que no Pueda avanzar Pero el rojo Decide que No va a dejar Regresar al banjo Kazui Porque le va a poner Esa bola de espinas En frente Así es Y pues nos vamos Dos contra uno Un dito Y una piraña Vamos ahí Que le avienta un gordo Y le pega Situción favorable Para él Va a reventar Su respectivo gordo Vemos aquí el árbol Como le hace Pues la suficiente ayuda Para poder no ser Dañado con el gordo Así es Ya tiene bastante porcentaje Porque lo está cazando bien Con lo que es Literalmente Las dos bolas Ok Hacen trade de gordo Pero gana el gordo de rojo Es curioso Porque se llama rojo Y es equipo azul Yo creo que está Medio incontroversial Pero vamos a ver Cómo sucede Porque vemos aquí Como ha visto Uy se suicida Bueno Bastante buena partida Ganó porque tenía El 69 OVA No me fijé Pero muchas felicidades Al equipo rojo Que ha avanzado A la siguiente ronda De este torneo Y es una Lamentable pues Derrota de parte Del equipo azul Pero seguirán Pues Pues Seguirán Ahora sí que en este torneo Disfrutando Del venue Y jugando con todos Los jugadores Que nos vienen a visitar De todo el país Así es Pues esperemos Que esos jugadores Sigan en singles Y los que no Pues esperemos que Pues esperemos que Que nos vienen a visitar Y los que nos vienen a visitar Y los que nos vienen a visitar